Mi nombre es Edith y vivo en Chorrillos, les voy a contar lo que me llega. Me llega que el alcalde de Chorrillos se fije más en las zonas más principales de este lugar y en vez de fijarse en las zonas más pobres como están alrededor de este colegio, que en vez de tener pasto tienen arenas, pampones y no se preocupan en poner aunque sea veredas. Que el alcalde no se preocupe por las zonas más pobres de Chorrillos, eso me llega.